Vamos a ver cómo reacciona el cloro férrico con amoníaco. Ahí tenemos el hidróxido férrico. Si al preparar el cloro férrico por oxidación del cloro ferroso la transformación no ha sido completa y tenemos una mezcla de cloro ferroso y cloro férrico en disolución, al añadir amoníaco lo que precipita es una mezcla de ambos hidróxidos. Y lo que obtenemos es un precipitado de un color bastante oscuro que podría corresponder a eso, a una precipitada de hidróxido ferroso férrico. Si queremos transformarlo en hidróxido férrico pues basta añadir agua oxigenada y agitar. Añadimos agua y lo dejamos reposar para ver mejor la textura del precipitado. La espuma persistente que se forma sin duda es debido a que estamos utilizando un amoníaco que contiene tensioactivos. Es un amoníaco de limpieza, diluido y con tensioactivos.